Hola, mi nombre es Mati, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy, como en todos los videos, vamos a conocer una que otra curiosidad. Sin más que decir, empecemos con el video. Este bello televisor de 55 pulgadas de la compañía Prestige HD está cubierto con 28 kilos de oro rosado, 72 diamantes y piel de cocodrilo cosido a mano. Si les parece lo suficientemente estrafalario, calculen el precio, 2.3 millones de dólares. Bienvenidos al mundo de lujo y las excentridades. Y con ustedes, el iPod más caro del mundo. Por solo 41 mil dólares podrás adquirir este iPod Sluge, que es oro sólido blanco y rosado y a su vez tiene 430 diamantes, que encontrarás hasta en los auriculares. Es simplemente absurdo. Y pues sí, nos hemos vuelto locos, o eso pensarás al ver este inodoro creado por la joyería Hang Fung, realizado totalmente de oro macizo de 24 kilates. Y por supuesto, ya se encuentra en los récords Guinness. ¿Sabes cuánto cuesta este inodoro? Pues nada más ni nada menos que 10 millones de dólares. Simplemente nos dejan sin comentarios. Aunque no lo creas, estamos hablando de las mismas grapas de toda la vida. Aquellas que usas para coser tus trabajos y unir cantidad de documentos para que no se te pierdan. Estos objetos en la vida real tienen un costo mínimo, pero en este caso les mostramos unas grapas de oro de 14 kilates cada una, y su costo es de 79 dólares. Y tranquilo, no requieres de una grapadora de oro para usarla, pero nos preguntamos, ¿quién y qué coserían con este tipo de grapas? Estas pastillas de oro han superado cualquier nivel de excentridad conocido. Estas pastillas están recubiertas por 24 kilates de oro y rellena con pan de oro de 24 kilates. Cada una tiene un costo de 425 dólares y se encuentran exhibidas en un museo en Nueva York. Estos chocolates comestibles, aunque no nos consta, tienen un costo de 1.250 dólares. Es de la colección Royal Collection de Cacao Bournemouth. Son 12 chocolates hechos con oro, plata y diamantes. Este hábano es todo un lujo, y lo más curioso es que nunca podrán fumarlo, puesto que fue conservado en oro de 24 kilates y su precio es solamente de 424 dólares. ¿Habrán personas que en serio compren este tipo de artículos? Para todos los adictos a los juegos, este debe ser simplemente un sueño, y aunque no tiene ninguna otra novedad, esta consola de videojuegos está cubierta totalmente por 24 kilates de oro. Simplemente alucinante. Por 188 dólares podrás adquirir esta bella rosa conservada por la compañía Gold Genie. Es una rosa cubierta con oro de 24 kilates. La pregunta principal es, ¿Qué chica será la afortunada para que la conquisten con esta rosa? Así llegamos al final de nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Coméntanoslo. Nos interesa tu opinión. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más videos de este tipo de contenido. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!